Para crear una cuenta en Young Living y comprar un producto, aunque no seas miembro de Young Living, vas a entrar a www.youngliving.com, desde tu celular, tableta, computadora, y le vas a poner el país, en este caso es Estados Unidos. Y después le vas a poner, se te pone aquí sign in, aquí a la derecha, lo puedes hacer en español también, le vas a poner aquí Estados Unidos, español o inglés, lo que tú quieras. Le vas a dar continuar, y aquí vas a poner tus datos, vas a poner tu correo electrónico, tu nombre, tu apellido, tu teléfono, y aquí vas a poner el número de la persona con quien te vas a inscribir, en este caso si es con tu servidor Alinet Miles, le vas a poner 122-59-841, si es con alguien más, le vas a poner el número de alguien más, y si es conmigo, lo mismo, le vas a poner aquí abajo, 122-59-841, en los dos campos. Y después le vas a dar clic aquí, clic aquí, clic aquí, y create an account. Es todo. Te va a mandar un correo electrónico, donde tú vas a crear tu propia contraseña, tu contraseña necesita tener una mayúscula y un número, por lo menos, y listo. Tú vas a poder entrar a tu cuenta de Young Living, que será esta, ¿ok? Cuando entres a tu cuenta de Young Living, vas a entrar exactamente a www.youngliving.com, y ahora sí vas a poner tu usuario y tu contraseña, y ahora sí ya vas a entrar aquí, ¿ok? Y le vas a poner aquí lo que quieres buscar, en este caso, no sé, si quieres comprar incienso, si está en español le vas a poner incienso, si está en inglés es frankincense, por ejemplo, ahora, aquí, por ejemplo, hay dos tipos de incienso, hay grande y hay chico, en este caso, 5 mililitros. Si tú eres miembro, te cuesta 34.25, si tú eres cliente solamente, te sale en 45.07, ¿ok? Si quieres el grande, el grande cuesta 84, si eres miembro, y si no eres miembro, 111.51, ¿ok? Tú lo vas a agregar aquí al carrito, agregar al carrito. Si tú agregas a Loyalty Order, con eso te puedes hacer miembro. Aquí necesitarías agregar 100 pbs para hacerte miembro, ¿ok? Si tú quisieras comprar un kit de inicio y hacerte miembro, tú le puedes poner aquí Bundle, y aquí puedes ver todas las bundles que hay, y con esto te puedes hacer miembro. Aquí le pones View All, y con esto te puedes hacer miembro, ¿ok? En este caso, yo, el mejor kit que yo recomiendo para hacerte miembro, para mí, el que más tiene valor por su dinero, es definitivamente el Premium Start Bundle with Desert Mist Diffuser, ¿ok? Este tiene un valor de 439 si tú compraras todo por aparte, ¿ok? Y este tiene 100 pbs que con esto te haces miembro, ¿ok? Pero si tú no quieres hacerte miembro y nada más quieres comprar un aceite, entonces, por ejemplo, pues te vas aquí a Incienso, y tú decides si te compras el grande o el chico, lo agregas al carrito, y a la hora de agregarle al carrito, por ejemplo, le vas a poner View Card, y aquí cuando le pongas pagar, ya te va a pedir tu dirección y los datos de tu tarjeta, y es todo, le vas a poner Checkout, y listo, ya creaste tu cuenta, compraste, y te va a llegar directamente hasta tu casa.